Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, ministra de Trabajo y Seguridad Social, anunció que propondrá al presidente de la República declarar de interés nacional las acciones de los cuidadores de personas adultas mayores con discapacidad y dependencia para fortalecer su acceso a créditos y capacitaciones. El anuncio lo hizo ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos. La funcionaria agregó que se buscará utilizar el 50% de los fondos del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y Movilidad Social para girar recursos a las iniciativas de los cuidadores. Otra observación de la ministra es que el tema de cuido es un elemento que hace una gran diferencia para mejorar la empleabilidad de las mujeres. Lo que tenemos que impulsar son acciones para armonizar la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras con responsabilidades de cuido, con el sector empresarial a través del reconocimiento de buenas prácticas y reconocimiento del derecho a la licencia de cuido como un elemento fundamental para la dignidad humana de nuestra gente y las personas que conviven con nosotros y nuestros compañeros de trabajo. Igualmente se coordinará con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para generar emprendimientos colectivos en apoyo a microempresas y movilidad social. La presidenta de la Comisión, Montserrat Ruiz Guevara, mostró su complacencia con las acciones anunciadas para reactivar la economía. En efecto, la economía de los cuidados termina siendo una inversión y no un gasto, y eso creo que queda claro con su exposición. Costa Rica está hoy a las puertas de poder establecer discusiones de este nivel para reactivar la economía. El legislador liberacionista Jason Valverde pidió a la ministra si se puede incluir no solo a niños, sino también a hogares de ancianos y a los que atienden a niños con discapacidad dentro de los recursos de Ponapime.